¿Eres Virgen? ¿Yo masturbo? ¿Has mandado nudes? ¿Me amas? ¿Cuántas novias ha tenido? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Mi nombre es Juan y bienvenidos A un nuevo video Antes de comenzar con este gran video que es un video que está Es un video denso, es un video con el cual ustedes me están exponiendo Pude ver algunas preguntas por encima y las preguntas que me dejaron fueron súper raras Preguntas que yo quedé tipo como que Entonces los invito a que le den muchos likes a este video, se suscriban activen la campanita de notificaciones Sin más rollo y sin más preámbulo comencemos Les voy a dejar el cronómetro aquí abajo para que ustedes puedan ver el tiempo que llevo contestando las preguntas Sin nada más que decir comencemos ya Primera pregunta ¿Qué harás esta noche? El televideo ¿Crees en el amor a primera vista? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? Chubo de pollo ¿Estación favorita del año? ¿Invierno o primavera? ¿Ciudad o campo? Campo ¿Comida rápida favorita? Hamburquesa ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí ¿Viajarías al futuro o al pasado? Pasado ¿El secreto más grande que tienes? Ah, sí tengo, no lo voy a decir ¿Perros o gatos? Perros ¿Si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o lo gastarías? Lo ahorraría ¿Tocas algún instrumento? No ¿Te casarías? Sí ¿Bailar o cansar? Bailar ¿Qué es lo que más te desagrada de alguien? La hipocresía ¿Peor materia del colegio? Física ¿Qué te inspira? El triunfar ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Los labios ¿Cuál superpoder tendrías? ¿Ser invisible o leer los pensamientos? ¿Harías un trío? Tal vez ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Sus sentimientos ¿Comida favorita del abuelo? Ah, el arroz ¿Te crees único? Sí Descríbete en una palabra Auténtico ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Cuántos hijos quisieras tener? Dos ¿Bebida favorita? Jugo Agua ¿Qué es lo que más te apasiona? Ah, bailar ¿Comida favorita de la abuela? Ah, la pasta ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi mamá y papá ¿Qué edad tienes? 16 años ¿Cómo ha sido tu proyecto en YouTube? ¿Fácil o difícil? Fácil ¿Cuántas amigas tiene? Pocas ¿Cuántas novias ha tenido? Ah, ninguna ¿Qué le gusta hacer? Mmm, bailar, editar, cantar ¿Actor, actriz favorito? Ah, Donnie ¿Película romántica o de terror? Terror ¿Te gusta a alguien? No ¿Amas tu vida? Sí ¿Cruish favorito? Ariana Grande ¿Te masturbas? Gusto culposo Comerme las uñas ¿Color favorito? Ah, morado ¿Has puesto el cuerno? No ¿Cambiarías tu pasado? Sí ¿Volverías con alguno de tus ex? No ¿Cambiarías tu look? Sí ¿Te irías a vivir a otro país? Obviamente ¿Te has enamorado? Sí ¿Te enojas fácilmente? Sí ¿Eres rencoroso? No ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasma? Fantasmas ¿Has mandado nudos? No ¿Tendrías una relación abierta? Tal vez ¿Crees en Dios? Sí ¿Besarías a la ex de un amigo? Mmm, sí ¿Cuánto mides? Uno setenta y siete ¿Bustos musicales? Pop ¿En dónde queda tu colegio? Cerca a mi casa ¿En qué colegio estudias? En el Eduardo ¿Te han dejado en...? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Te han dejado en la friendzone? No ¿Te consideras atractivo? Sí ¿Cambiarías el color de tus ojos? Sí ¿Serie favorita? Ah, no tengo ¿Te aventarías de paracaídas? Sí ¿Tatuajes? ¿Sí o no? ¿Y en dónde? Sí, acá y acá ¿Te gustaría ser famoso? Sí ¿Crees en la suerte? Sí ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Mayor inseguridad? Siguiente pregunta ¿Deporte favorito? Baloncesto ¿Te ha gustado alguien? Sí ¿Te ha gustado algún maestro? No ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber? El pensar ideas para grabarles ¿Qué es lo que más agrada de bailar? Que puedo transmitir los sentimientos que siento ¿Libro favorito? Maleducada ¿Qué es lo que más te irrita? Que la gente hable como para hacerse notar ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? Solo he leído uno, Maleducada ¿Le temes a la muerte? No ¿Postre favorito? Algo en maracuyá ¿Le comprarías un millón? ¿Qué comprarías con un millón de dólares? No sé ¿Cambiarías algo de tu vida? Sí ¿Cuál fue tu última mentira? No recuerdo ¿Qué gusta? ¿Te gusta la cebolla? Sí ¿Te arrepientes de algo? No ¿Cambiarías algo de tu físico? Sí ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que empiece antes en YouTube ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Mi mamá y mi papá ¿Perdonarías una infidelidad? Sí ¿Eres supersticioso? No sé qué es eso ¿Qué trabajo? No ¿Trabajo en sueño? No sé ¿Bailar para cantantes o algo? ¿Artículo más raro de tu habitación? No sé ¿Emoji favorito? Este ¿Te has roto un hueso? No Si pudieras postularse para presidente de Cuaria No ¿Peor experiencia de mi vida? No tengo ¿Comida que odies? El pepino Ese verde ¿Le tienes miedo al coronavirus? No ¿Sabes manejar? No ¿Me amas? No, te quiero ¿Puedo aparecer en tu video? Sí Listo ¡Terminamos! Yo creo que si acá estamos a tener las 100 preguntas Y nada me acaba de decir que sí Que antes de los 5 minutos llegamos Entonces este reto fue cumplido Me siento muy orgulloso Porque ajá Lo hice Fueron preguntas muy random Yo que como que Sin nada más que decir Espero les hubiera gustado muchísimo este video Realmente fue como súper intrigante Responderte esas preguntas Como si No Tal Como que yo me equivoqué Yo decía No, no, no O sea Realmente fue un colapso mental El que tuve contestando esas preguntas Tan, tan raras Y tan random Como así que si soy virgen Sin nada más que decir Les espero leer muchos likes a este video Se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y me dejen aquí abajito Si quieren que grabe algún video en especial Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!